Todo el día podía durar grave, 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 y para allá, y para acá, y para arriba, y para abajo. Eso era incansable. La gente de los pueblos no mató al río. Nosotros estamos en esto porque está por medio de nuestra vida. Bueno, Resurrección inició como un proyecto de Greenpeace para retratar esta situación de destrucción de lo que era el Niágara mexicano en Juanacatlán, Jalisco, en El Salto. Nace como un cortometraje, pero que al momento de que Eugenio se enfrenta con esta situación se da cuenta que con seis minutos, que era lo que solicitaban, pues tampoco alcanzaban para retratar la magnitud del problema. Entonces, Eugenio también internamente decide iniciar este proyecto de largometraje, de hacer un largometraje sobre la misma temática, pero mucho más amplia. Entonces, con Resurrección, pues, se habla de lo que antes era el Niágara mexicano, que son unas cascadas. Eran un paraíso, era una fuente de vida, una fuente de alegría. Era el día a día de esta comunidad y que actualmente se ha convertido a raíz de la construcción de un corredor industrial, se ha convertido en el origen y en la fuente de enfermedad, de muerte y de destrucción. No solo de destrucción ambiental y de genocidio hacia las personas, sino también de destrucción de una memoria. Habla también sobre el colectivo, que ha tomado mucho esta importancia en alzar la voz sobre lo que está ocurriendo, que es un llamado de esperanza y también Eugenio logra una construcción narrativa muy bella, que tiene esta capacidad de, a través de la belleza y de lo visual, pues, transmitirte lo que está ocurriendo en ese lugar sin caer como en la desesperanza. Trabajar con Eugenio fue bueno. Era un hombre sencillo, para empezar. No se quejaba mucho. Es decir, no se daba ínfulas de artista. Entonces, reconocer a Eugenio cercano, porque se permitió ser cercano. Él agarraba la cámara y se iba. O sea, él me decía, tú nomás cuídame, o sea, que no vaya a chocar con un poste, que no vaya a machucar un carro. Me impresionó, pues, porque una vez duró sobre, recibiendo, pues, la brisa de la caída del agua, como dos días seguidos, o sea, un día fuimos y todo, bañado, así, mojado, literalmente. Y ahí estaba, y otro día, y yo decía, bueno, pues, bueno, él era parte como de, pues, como él, él sabía todo lo que quería, pues, él, él hacía las cosas, pero uno decía, bueno, o sea, decía, pues, ¿por qué se expone, pues, a tanto? Fue una experiencia muy linda con una persona que logró comprometerse con algo que lo confrontó. Pues, para mí fue, pues, realmente una oportunidad y una experiencia, pues, muy linda y muy fuerte también. Y, pues, fue realmente muy constructivo, tanto para conocer el México en el que vivo. Al ver el documental te puede acercar a esa realidad que te comparte de manera tan amplia y justo para valorar la importancia de la memoria de un lugar. Yo creo que visionaria la propuesta de Eugenio es un muy buen momento para, como nos propone la película, recapacitar, pensar y hacer todo un examen de qué es lo que podríamos cambiar en un futuro, ¿no? Es muy importante que este tipo de documentales pueda ser visto por más gente para que también tengan un poco más de idea de dónde proviene toda esta contaminación, porque la situación en el Salto, pues, no ha cambiado tanto, ¿no? En realidad, la, pues, las políticas económicas en cuanto a la parte ambiental, pues, apuntan más bien a que esto se reproduzca en otros lugares, porque no se está hablando de cosas extrañas que la contaminación tóxica del río tiene que ver con la producción de lo que consumimos a diario, de los teléfonos celulares, las computadoras. Y todo esto, de hecho, se promueve como inversión desde la parte económica y muchas veces no se ve esta parte ambiental y, sobre todo, la destrucción social en cuanto a los problemas de salud que vive la población. Es un documento muy potente, ¿no? Porque va a permitir cambiar el status quo respecto de la visibilización del problema, de que exista la oportunidad de repensar que no es necesario seguir generando lugares de sacrificio. Resurrección es eso, la esperanza de que podemos volver a tener vida digna. Pues, invitamos al público de Filmin Latino a que se acerquen a ver el último largometraje documental de Eugenio, Resurrección, sobre esta temática del Niágara mexicano y va a estar en salas comerciales de cine a partir del 30 de noviembre.